Después de la pausa del café estamos ya nuevamente trabajando, aunque también el café es parte del trabajo de los emprendedores, de los empresarios, porque se hacen relaciones. Me imagino que la mesa anterior ha sido muy interesante, seguro que sí, y ahora estamos en la mesa de 8 más 1, 8 más 1 en este caso, si no me equivoco. Y seguro que va a ser una mesa interesante, tenemos un rato para hablar y le voy a dar en primer lugar la palabra a Ricardo Teros, director general de Supra Café, para que nos explique su experiencia durante 5 minutos. Bueno, muchas gracias, en primer lugar agradecer que nos hayáis invitado. Tú decías en la presentación que no sé si íbamos a hablar de proyectos o de sueños, yo iba a hablar de un sueño, que ya es una realidad, y no sé si empezar por el principio o por el final, ya que son 5 minutos voy a empezar por el final. Supra Café es una empresa española, pero que ha tenido tanto el origen como el corazón, como el negocio en Colombia desde sus inicios. Lo que estamos haciendo ahora, como empresa especialista en cafés de alta calidad y en cafés producidos en Colombia, pues es tener una filial colombiana, donde en el Cauca, nosotros, yo creo que somos un lean, como diría la profesora del IE, porque nosotros nos fuimos a invertir al Cauca hace 10 años, somos una empresa posicionada, el café de calidad tiene unos requerimientos. Cuando a alguien le planteabas que una empresa española iba a ir a comprar tierras al Cauca y a producir café, te miraban con una cara y decir, estás loco, porque eso es muy complicado. Y dijimos, bueno, pues esta es una tierra espectacular, con unos recursos espectaculares. Con un material humano enorme, nos implantamos hace 8 años y en este momento estamos a puntos de constituir con el gobierno del Cauca y con, aparte de nuestras plantaciones que ya están funcionando, con 120 hectáreas de cafés de altísima calidad, un parque tecnológico, porque lo que nosotros queremos hacer allí no es producir café, sino generar valor en la cadena. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Pues la experiencia arrancamos, ahora sí me voy al principio, arrancamos a raíz de una oportunidad que tuve de trabajar hace 28 años en Colombia, con el gremio cafetero, de ahí surgió el contacto con los productores, con las cooperativas, de ahí surgió la idea de ver que en España había un nicho de calidad que se podía abastecer con un café de altísima calidad y generamos una empresa española con participación de los productores en un 25%. En todo este recorrido nos hemos dado cuenta que la generación de valor que el café puede dar en el mundo general del café es gigantesca, pero que como en el mundo del vino y en el mundo del aceite hay que irse a desarrollar y más de donde se produce el café. Y ese es el paradigma. Entonces, por resumirlo, la experiencia nuestra ha sido fantástica. Siempre hemos tenido socios colombianos, nuestra empresa es de ida y vuelta, tenemos actividad en España, que es donde tenemos los clientes, donde tenemos nuestras conexiones con nuestros clientes de altísima calidad, donde conocemos cómo ellos se manejan con los vinos, con los aceites y ahora tenemos intención de ser una empresa global por la forma en la que vamos a producir o queremos producir y aportarle valor en origen al café. Problemas no hemos tenido ninguno. Si es cierto que las velocidades son distintas, pero también es cierto que Colombia, yo diría que aparte de recursos enormes, lo que tiene es una gente espectacular. Es decir, nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos un programa que lo dirige un ingeniero agrónomo que además es economista y tenemos un grupo humano fantástico, con una visión espectacular. Entonces, a nosotros eso nos ha ayudado muchísimo a poder aplicar o desarrollar un proyecto. Entonces, compartimos visión con nuestros socios, con nuestros partners y la verdad es que no sé si podemos considerarnos una empresa española que invierto en Colombia o una empresa de doble nacionalidad, que es como nos gusta que nos vean. No sé si eso resume un poco lo que Soparacafé hace y dice. No sé si he consumido los cinco minutos. Como tenemos dos minutos, te hago dos preguntas. Desde hace cuánto estáis en Colombia, una pregunta recurrente, y al mismo tiempo, ¿qué volumen de negocio estáis ahora generando? ¿Qué porcentaje de vuestro negocio se genera en Colombia y fuera de España? Perfecto. Estamos en Colombia desde el principio, porque nosotros siempre nos hemos especializado en comprar café colombiano. Soparacafé cumple 25 años este año. Somos una pyme. Es interesante, creo que es muy interesante agradecer que se le dé la oportunidad a las pymes, porque incluso en los ejemplos que siempre se ponen, se ponen las grandes corporaciones, y las pymes, por lo menos en España, son más del 95% del PIB y de la generación de empleo. En el año 90 arrancamos en España, empezamos a vender café en el segmento alto de hostelería, en hoteles de lujo, cafeterías, restaurantes, y en el año 2008 constituimos Soparacafé Colombia, con este objetivo de producir cafés de I+. Entonces, Soparacafé en España es una empresa que tiene 30 trabajadores, factura 5 millones y medio de euros, el mercado es prácticamente 98% de España, tenemos clientes en otros 5 países, pero son clientes muy puntuales, todavía estamos en la parte de exportación, y nosotros vemos nuestra internacionalización desde nuestro proyecto estratégico en Colombia, porque lo que sí entendemos es que la demanda de cafés de altísima calidad, lo que se va es dirigiendo al origen, a los cafés especiales, y la especialidad de un café empieza en la finca. En Colombia, el capital social de la empresa colombiana, la inversión que llevamos hecha en Colombia, donde somos mayoritarios, pero también tenemos socios locales, es casi más alta ya en términos nominales que la que hicimos en su momento en España, y allí también tenemos una plantilla fija de unas 25 personas, aunque en momentos de cosecha generamos empleo para alrededor de 300. ¿No te están escuchando las autoridades colombianas? Y yo tengo una pregunta, ¿es el mejor café del mundo? Indudablemente, el café colombiano está dentro de los mejores. No se puede hablar tan categóricamente, pero no dudes que de los crujes, los 10 mejores cafés del mundo, y Colombia tiene varios de esos 10 mejores cafés, pero con diferencias. Muy bien. Lo puedes gritar, si no te vas a equivocar ni poquito. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Si no apoyáramos a las pymes, estaríamos muertos, porque como tú bien dices, es el 95% del tejido productivo de nuestro país, y yo siempre digo, porque a veces en estos tiempos donde nada parece lo que es, no nos olvidemos que la riqueza se genera desde las pymes, porque si no hay pymes no hay impuestos, si no hay impuestos no hay Estado, etcétera, etcétera. Es un dominio. Por tanto, todo el apoyo de las pymes personal y de esta institución, y por eso empezamos esta actividad económico-empresarial primero con las pymes. Luego estamos trabajando con el IBEX, estamos trabajando con el Consejo Empresarial de América Latina, y también estamos trabajando con los emprendedores, tanto tecnológicos, pero por supuesto también con los emprendedores tradicionales, porque parece que esto es lo tecnológico, que no tenga una app, es tonto, no sabe hacer dinero. No, se puede hacer mucho dinero y se puede hacer muy bien, mejorando mercados que han sido tradicionales, que tienen siglos, y en eso estamos también como Casa América.